...la cola y por supuesto hay muchos seguidores y prensa, fotógrafos, esperando también con ella. Hace un pase previo que hicimos, pues pensamos que había llegado, pero se trataba de observadores internacionales que estuvieron aquí en la unidad educativa Elena de Bueno, ubicada en Los Chorros. Hasta ahora, pues ella está haciendo algunas declaraciones, vamos a tratar de acercarnos hasta donde estaba, porque no se tenía previsto exactamente que ella, pues diera declaraciones antes, sino luego del proceso de votación. Bueno, déjame pararme aquí, yo declaro y después vengo a hacer la cola. ¿Ha hecho algún monitoreo de otros centros? ¿Cómo va el proceso? Sí, sí, he estado en contacto con personas de todos los rincones del país que desde muy temprano me estaban llamando. Yo quiero empezar hoy, yo quiero empezar hoy diciendo que así como amaneció Caracas, con luz, con frescura, estamos escribiendo una página luminosa de la historia de Venezuela. ¿Cuánto hemos luchado para llegar aquí? Para que los ciudadanos podamos elegir y elegir libremente. Aquí han llegado las primarias y han llegado para quedarse como mecanismo de participación ciudadana. Quiero hoy invitar a toda Venezuela a que salgamos en familia, busquemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, cantidades de jóvenes que están llamando sus panas para irse juntos a votar, porque es la forma de mostrar que Venezuela está unida, que a pesar de los intentos de dividirnos en colores, en razas, religiones, ideologías, hoy estamos dando una evidencia de unidad, de encuentro, de esperanza. Quiero hacer un reconocimiento muy, muy especial a la mesa de la unidad y a la Comisión Técnica de Primarias. Ustedes saben cuánto trabajo, cuánto esfuerzo ha significado llegar hasta aquí. Quiero hacer un reconocimiento a los miembros de mesa. Quiero recordarles que en sus manos estamos depositando y en los testigos de todos los candidatos la ilusión, la esperanza de cada venezolano. En el fondo, Venezuela está dando una transformación y una lucha por los valores, por los valores de integridad, de responsabilidad, de transparencia. Por eso yo sé que cada testigo hoy no está representando y defendiendo solamente los votos de su candidato, sino vamos a defender cada uno y proteger la transparencia y los votos de cada venezolano. Yo quiero enviar un mensaje también a mis compañeros candidatos y a todos los candidatos y candidatas a gobernaciones y alcaldías. Ha sido un esfuerzo arduo y hemos demostrado que con respeto y compasión pueden contrastarse distintas ideas, distintos proyectos y que eso es la democracia. Así que hoy, cuando vengamos a votar, asumamos que estamos escribiendo la historia, haciendo la historia y como yo les decía anoche a todo mi equipo, no solamente actuar con responsabilidad, con respeto, pero además disfrutar, disfrutar cada minuto. Estamos haciendo historia y este día lo recordaremos toda la vida. Muchísimas gracias. La precandidata, entonces vamos a esperar para permitir el ingreso de la precandidata a la unidad. Tengo ya información, miren ya tengo mi cédula, ya tengo mi cédula. Tengo información de muchos centros alrededor del país, de distintos coordinadores, voluntarios, miembros de mesa y testigos que están entusiasmados con la participación que desde tempranito se está dando y se están abriendo las mesas con normalidad, con tranquilidad. Yo decía que este es un momento para que la familia esté unida. Llamen a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, vayamos juntos a votar. Yo vine con mis hijos, yo vine con mis tres hijos y con mis padres y con mis hermanas y es el momento de que cada uno busque a sus amigos, a sus panas y salgan. Porque así como han intentado dividirnos, este es el momento de mostrar que estamos aquí una Venezuela unida, con diferentes ideas, con diferentes propuestas, no te va a picar eso, con diferentes religiones, ideologías, culturas, pero una sola Venezuela, una Venezuela que vota con dignidad, sin miedo, con fuerza, consciente de que esta página que se escribe hoy, el día de mañana la recordaremos. Esos son los momentos en la vida que uno dice, ¿qué estabas haciendo tú ese día? ¿Te acuerdas? Esos son momentos importantes. El día de mañana nuestros hijos y nietos nos van a decir, ¿qué estabas haciendo tú, mamá, abuela, papá, ese día? Y le diremos, estamos haciendo historia. Y estamos haciendo historia porque hoy Venezuela demuestra que no hay fuerza, no hay intimidación, no hay humillación que pueda. Que hay que votar con el corazón, con la conciencia, entendiendo que lo estamos haciendo de manera libre, respondiendo a lo que creemos y sabemos que es mejor para nuestro país. Quiero insistir antes, agradecer a la mesa de la Unidad Democrática y a la Comisión Técnica de Primarias que han trabajado durísimo. Ustedes saben que los candidatos exigimos mucho, ¿no? Y han logrado con equidad armonizar los distintos planteamientos, exigencias. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los miembros de mesa que han estado trabajando todos estos días, formándose desde ayer, desde muy temprano. En ellos estamos depositando nuestra confianza. Cada voto es un grito de libertad y de dignidad. Y yo decía que a los testigos, no solamente a los nuestros, a los testigos de todos los candidatos, que sabemos que están allí defendiendo todos los votos, no solamente los de su candidato. A los candidatas y candidatas alcaldes, a gobernadores, y por supuesto a mis compañeros, mi respeto, mi admiración, y seguiremos unidos. Lo que hoy estamos viendo ratifica y fortalece la unidad de la democracia en Venezuela. ¿Y su llamada de población a confiar en el sistema electoral? Sí. Muchas personas me han preguntado, ayer y anteayer, y cuando estuve recorriendo el día viernes distintas zonas del país, empleados públicos, con algunos temores. Yo les digo, no tengan miedo. Recuerden lo que he insistido. El gobierno no va a saber si tú votaste, pero tus hijos sí, y lo vas a saber tú, toda tu vida. Y aquellos que puedan tener algún miedo, es el momento de dominarlo. La valentía no significa no sentir miedo. La valentía es poder dominarla para poder producir actos con gran coraje, con gran determinación y para transformar el país. Como yo también repetía estos días, quien actúa o quien es neutral frente a la injusticia, realmente se pone del lado del opresor. Eso nos lo decía Desmontuto. Así que es el momento de escuchar nuestra conciencia, de actuar con fuerza, y de saber que la mayoría de Venezuela, la mayoría de Venezuela, con cada voto dice, el tiempo se acabó, es el momento de una nueva Venezuela. De prosperidad, de respeto, de inclusión, de encuentro entre todos los venezolanos. Por eso tan importante, repito, venir a votar en familia, juntos con su familia, juntos con sus amigos. Yo lo hice, estoy con mis padres, con mis tres hijos, y he sentido el afecto y la conciencia de todos los que están aquí en este momento. Y les doy las gracias como venezolana, como madre, como servidora, por darme esta oportunidad de participar junto con ustedes, en un momento en el cual los ojos del mundo entero, del mundo entero, están puestos sobre Venezuela. La candidata, hay informes en las redes sociales del centro de votación que no han abierto hasta ahora. ¿Cuál es el llamado y cuál es el mensaje que usted le da a la población que está esperando por la apertura del centro de votación? Bueno, hasta donde tengo entendido, hay una minoría de centros que han tenido algunas dificultades logísticas. Recuérdense que eso pasó también en las elecciones primarias de las elecciones parlamentarias. Es normal que en algunos casos se produzcan algunos retardos, pero al final todo el mundo va a poder votar, todo el mundo va a participar, hay contingencias. Así que si tienen que hacer más cola, lo que les está pasando es que van a tener más tiempo para disfrutar el proceso. Así que sé que hay muchas colas en muchos sitios y no porque vaya lento el proceso, sino porque hay muchísima gente. Así que... Bueno, no podemos hacer campaña hoy, pero le agradezco su palabra. Hoy todo el mundo... Bien, son entonces expresiones de seguidores de la precandidata que se encuentran acá en la novedad educativa y que, por supuesto, están apoyando su presencia acá en el centro. Sobre todo le agradezco lo de señorita, ¿oyó? Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía. Yo voy a votar y a la salida, si les parece, podemos... Bien, entonces fueron las... Gracias. Gracias.